En este momento tan complicado con el entorno COVID, obviamente una de las áreas donde se tienen que focalizar es en la eficiencia en costes. O sea, un área que en algún momento las áreas de los humanos siempre han, bueno, o han estado en algún momento denostadas o en este momento deben convertirse en impulsores y gestores de la eficiencia. Y no siempre con la pura reducción a través de ERTE o a través de ERES, sino también, bueno, pues acometiendo otras medidas que existen en la actualidad. Desde mi punto de vista deberían hacerse en una ocasión, creo que es mejor un impacto en un momento determinado, aunque sea más ambicioso, por las consecuencias negativas que generan estar continuamente en una situación de recortes, en el clima laboral, en las personas. Si bien es cierto que en algunas ocasiones no se pueden acometer tampoco estos estos recortes, ¿no? Primero por la normativa, ¿no? Porque dependiendo de ciertas circunstancias, pues, bueno, hay normativas como la aportación al tesoro, que el coste o el impacto económico para las organizaciones puede ser muy elevado. Y luego, bueno, porque no siempre en escenarios con tanta incertidumbre, pues tampoco sabes, ¿no? Entonces intentas proteger, obviamente, al bien más preciado que son las personas, ¿no? De las organizaciones, ¿no? Hombre, en este momento, o en cualquier momento de crisis, y en este incluso aún más, yo creo que hay que proteger la experiencia y la productividad de los empleados, ¿no? Es decir, no puedes olvidar que te ha costado mucho tener personas con talentos en tu organización, tienes que cuidarles, incluso más si cabe que momentos donde son momentos de ganancia económica. O sea, en estos momentos tienes que proteger que su experiencia, que vean que sigues atendiéndoles, que sigues preocupado por ellos en su desarrollo, en su formación. Pero, bueno, para mí, en estos momentos es fundamental proteger a las personas y fidelizarlas, ¿no? En mi opinión, en muchas organizaciones, ¿no? Es decir, como decía al principio, una palanca clara, obviamente, la reducción de coste de la fuerza laboral, que es el coste, los costes principales en servicios, el 70% y en otras industrias, bueno. Pero hay otras medidas o hay otras herramientas para ser eficiente en costes, ¿no? Yo me pregunto si todas las organizaciones hacen una revisión de su coste laboral desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Es decir, revisan las TENAES, revisan las claves ocupacionales, adecúan la normativa, llegan una oportunidad de optimizar ese coste, revisan el pago delegado, las deducciones fiscales que existen por incremento de contratación en ciertos colectivos, bonificaciones, subvenciones. En este momento existen en algunas comunidades autónomas subvenciones de fomento a la contratación y también existen subvenciones por desafectar a personas de los ERTE, ¿no? Y no creo que todas las organizaciones se acojan a estos beneficios que ofrece la normativa, ¿no? Con lo cual, sí que es cierto que es muy complicado a veces por tema de recursos, de tiempo, de tecnología, pero, bueno, hay organizaciones que se dedican a ello, como Fiabilis Consulting Group, que somos nosotros, ¿no? Y que trabajamos a éxito, es decir, o sea, que, bueno, que este es el modelo que nosotros tenemos y en el cual queremos ayudar a las empresas a ser más eficientes desde el punto de vista económico, ¿no? Teniendo lo mismo, solo que siendo más eficientes.